Y los que se la sepan, que me acompañen con sus coros La verdad solo conoce una persona que se la sabe de afuera Me molesta lo que digo y lo que pienso Ese mi lenguaje y la manera en que me expreso Yo no soy de esos que te enamoran con sus versos Yo sigo firme y no me rito en el proceso Y te confieso, yo quiero hacer girar tus sesos Me gusta hacer canciones que te vibren en los huesos Y solo por eso, por gusto y no por unos besos Yo canto por pasión o por algún ingreso Te digo y te repito todo lo que necesitas saber Tanta mierda en la TV y afuera hay mucho que hacer Ya son tantas mentiras que te han hecho creer Ya te pones por encima de tener sobre el ser Y cómo hacer, entender Que no debemos crecer Tan vivimos en un punto donde sueñas con llegar a tener Tantas cosas materiales por el simple placer De llenarte los bolsillos sin bajar sobre aquel Que no esté en tu posición social y esté a tu nivel No te despierta, necesitamos que te abierta Mantén tu mente viera incierta y no te convierta En una mano hacia una puerta, en una vida casi muerta No basta con soñar, no basta con soñar Que todo va a cambiar Borrarte de más, un día despertar No basta con sabre, de nada marcha No basta con soñar, no basta con soñar, no basta con soñar Que solo hacen divisiones, agrupaciones, cada uno con sus guiones Yo propongo que juntemos corazones Para seguir buscando, juntos nuevas mentes integrantes Dos juguitos a más por seguir Si vaya propagando el mensaje Que tal vez nadie se saque Y una vez despierta o mañana lo quita del mensaje Y hazme tener que este mundo gire y gire Que no basta con sentarse, a ver No basta con seguir, vivimos sin vivir No basta con soñar, no basta con soñar Que todo va a cambiar Borrarte de más, un día despertar No basta con sabre Yo puedo marchar, y sigo analizando Y preguntame por qué no basta con sentarse Que todo va a cambiar Si justo desde abajo no empezamos a construir Yo no debí No es nuestra pobreza Oye, mi triste Si acaso tú no ves que este mundo está al revés Todos unidos somos más de los que tres Y han sido muchos años viviendo de tu engaño Tomiéndole las obras que le dan a tu rebaño Porque es más fácil controlar que pensar Porque es más cómodo mirar que protestar Para exigir lo que es nuestro No basta con un mal remuestro No basta con soñar Que todo va a cambiar Borrarte de más, un día despertar No basta con saber Que nada marcha bien Por eso sigue analizando Y pregúntate por qué no basta con decir Que todo va a fluir Si justo desde abajo no empezamos a construir Justo nuestro porvenir Justo nuestro porvenir Gracias Para la siguiente canción tengo una invitada